Hola soy Polar no tengo mucho tiempo antes de que esa vieja me mate, estoy escondido afuera de la casa y estoy muy preocupado porque esa vieja me está buscando, y no me puede encontrar porque es para matarme, bueno te contaré todo lo que pasó para que me entiendan mejor. Era un día normal como cualquier otro día, yo estaba en la cocina preparando la comida, así que Pardo vino y me dijo Polar estás muy ocupado para decirte algo, yo le dije y de que se trata es algo importante o me lo dices después que de pronto se me quema la comida, y Pardo me dijo tranquilo que no te voy a quitar mucho tiempo, y yo le dije bueno Pardo vaya hablando que yo te escucho, y Pardo me dijo voy a ir con Panda un momento a ver a Charlie pero no nos vamos a demorar para que cenemos los tres, yo un poco enojado le dije pero no se vayan a demorar mucho porque la cena se enfría y me está quedando muy sabrosa, y si veo que no llegan temprano voy a cenar solo y me acuesto a dormir y no se quien les abra la puerta, y Pardo me dijo hermano no te enojes que nosotros venimos temprano chao nos vemos, y Polar me dijo estero que no vayan a venir oliendo a cerveza porque los cojo a palo, Panda y yo llegamos a la cueva y tocamos la puerta, y yo le dije hermano abranos la puerta que tenemos mucha hambre y queremos saborear la cena, y Polar nos dijo ya aguanten un poco que ya voy a abrir cuando, y nos dijo hola hermanos como les fue con Charlie, yo le dije muy bien charlamos un rato y nos invito a tomar unos vinos, y nos dijo que le diéramos saludos de parte de Charlie, yo le dije muchas gracias ahora sentémonos a cenar, los tres empezamos a cenar y yo le dije a Polar que Charlie había dicho que mañana nos iba a invitar a acampar así que muy temprano tenemos que estar listos para irnos con Charlie a acampar, yo me puse muy contento porque se que nos vamos a divertir mucho, les dije gracias hermanos y espero que recojan la losa y la laven, y ellos me dijeron con gusto Polar y muchas gracias porque la cena le quedo muy deliciosa, yo me levante y me fui a ver la tele, prendí el televisor y estaban transmitiendo las noticias, que nunca voy a olvidar porque me dejo muy impactado la noticia, que el reportero informando la noticia tan triste y escalofriante, decía noticia de último minuto una casa se ha quemado y no saben que fue lo que ocurrió, pero están informando que una anciana había matado a un niño con un bate, la policía está investigando la veracidad del asesinato, yo quedé muy impactado con la noticia y no podía creer que la anciana matara al niño me dio mucho susto, y así que decidí apagar la tele y me fui a dormir pero con mucha preocupación y además mañana voy a hablar con mis hermanos sobre este caso tan delicado y triste a la vez, entre al cuarto y apague la luz y me acosté a dormir. Ya me había despertado así que me fui a la cocina y empecé a preparar el desayuno para mis hermanos, ellos también se despertaron y vinieron y me dijeron buenos días Polar como amaneciste, y yo les dije muy bien pero estoy un poco preocupado pero tranquilos, ya les voy a servir el desayuno, y Pardo me dice pero que es la preocupación que tienes si se puede saber, yo le dije Pardo le parece bien que cuando vengamos de acampar les cuento, y Pardo me dijo me parece bien hermano, cuando vengamos nos cuenta y lo podemos solucionar entre los tres, lo hacemos porque tú sabes que nosotros somos muy unidos y los problemas los solucionamos los tres, y los tres empezamos a desayunar y cuando terminamos después fuimos a preparar las cosas para el camping. Ya había preparado todas mis cosas así que muy rápido fui donde mis hermanos porque me estaban apresurando para salir, cuando ya estábamos listos íbamos a salir, pero me acordé y les dije espérenme un segundo que sé, me quedo la filmadora para grabarnos para que queden bellos recuerdos, Pardo me dijo pero rápido hermano que ya estamos atrasados de tiempo, y después yo les dije ahora si nos podemos ir, y así que nos fuimos a encontrarnos con Charlie, cuando nos encontramos con él nos saludamos y luego nos fuimos al bosque, después que caminamos por un buen rato llegamos al bosque y Charlie nos dijo, que aquí íbamos a acampar así que organizamos los sleeping y las carpas y guardamos la comida para que los animales no se la vayan a comer, y nos fuimos a dormir. Me desperté muy asustado y empecé a temblar así que desperté a mis hermanos, y ellos me dijeron que fue ese grito, así que Charlie me dijo creo que viene de esa casa, así que fuimos a ver y Charlie dijo Polar toca la puerta, y yo le dije no yo estoy muy asustado, y Panda se fue y tocó la puerta. Todos estábamos muy nerviosos y pendientes, para ver quien abre la puerta cuando. La puerta lentamente se abrió sola, así que todos nos miramos y estamos con mucho temor, y yo mentalmente pensaba esta casa parece de terror, es muy fea y se respira un olor a muerto, cuando empezamos a entrar estaba muy oscura, y Panda prende una linterna y empezó a alumbrar por todos lados, y Panda grita, y dice si ven lo que estoy viendo. Cuando todos vimos nos asustamos, y yo les dije esta es la anciana, que informaron en las noticias y que ella mató a un niño con un bate, cuando Panda nos dice. Corran que la vieja viene y tiene un cuchillo en la mano, todos salimos corriendo pero yo iba detrás de ellos, cuando la anciana me dice, me las pagarás por sapo de voy a agarrar y te voy a sacar los ojos, yo muy asustado grite. Y les dije hermanos esperen no, me dejen con esta vieja loca que me quiere matar, cuando miro hacia atrás y le veo esa cara de asesina, y yo les grite hermanos ayudenme, cuando. Yo me caí y viene la vieja y alza la mano para enterrarme el cuchillo, la vieja y yo nos miramos, y ella con mirada satánica se puso a reír, y me dijo no tenían por qué venir a mi propiedad, ahora van a pagar por esto, yo no aguante más mi angustia y mi desesperación, y de verme que mis hermanos me dejaron solo, se me venían las lágrimas y me desmayé.